¡Hola! En este video te mostraremos cómo usar correctamente tu horno Emeril Powerer Fryer 360. El horno cuenta con un mango que siempre se mantendrá fresco cuando el producto esté en uso, para que al momento de sacar nuestra preparación, lo hagamos sin ningún problema. La puerta de cristal es resistente y duradera, mantiene el calor dentro del horno y hace que ésta se distribuya de manera uniforme. El panel de control contiene los botones y perillas para poder cocinar. Si requieres mayor especificación, puedes revisar la página 10 de tu manual. Accesorios Bandeja CRISPR. Vas a poder freír pollo, papas y más sin aceite. Rejilla para pizza. Sirve para cocinar pizza y también lo puedes utilizar para cualquier tipo de cocción que desees. Bandeja de goteo. Cuenta con un cuadro en el centro y se coloca debajo de los quemadores. Soporte para asar. Debemos quitarle los seguros en cada lado y así podremos introducir la carne. Ajustamos en los lados. ¡Y listo! Bandeja para el horno. Enchufe. Es de clavija plana. El horno Emeril Powerer Fryer 360 cuenta con una potencia de 1500 watts y tiene una capacidad de 15 litros o 930 pulgadas cúbicas internas. La temperatura puede ir de 85 a 450 grados Fahrenheit o de 29 a 232 grados centígrados. Paso 1. Enchufamos el horno y automáticamente se prenderá la pantalla. Si está inactivo por 30 segundos, ésta se colocará en modo reposo. La perilla Select te permite seleccionar cualquiera de las 12 funciones que vienen en el producto. Como freír o aire caliente, tostar, baguel, pizza, hornear, parrilla, rostizar, cocción lenta, asar, deshidratar, recalentar y calentar. Cada una viene con una temperatura y tiempo predeterminado. La perilla de temperatura te permite aumentar o reducir la temperatura de acuerdo a cada función que realizamos. La perilla de tiempo te permite aumentar o reducir el tiempo de acuerdo a la función que seleccionemos. Tenemos cuatro botones pequeños y uno grande. El primer botón que tiene el ícono de un ventilador nos permite transformar nuestro horno en una freidora de aire caliente. El botón de luz es para encender o apagar el foco interno y así poder ver cómo se va cocinando nuestra comida. El tercer botón que tiene la letra F y la letra C es el de temperatura. Nos permite transformar los grados a centígrados, a Fahrenheit o viceversa. El último botón de cancelar es para poder borrar, parar o dejar de cocinar cualquier función ya seleccionada. Finalmente, el botón de inicio, pausa. Lo usamos cuando ya se ha elegido el tiempo y temperatura a usar o también si queremos pausar para revisar nuestra cocción. Paso 2. Abrimos nuestro horno Emeril Power Air Fryer 360 y colocamos la bandeja de goteo. El borde completo debe estar hacia afuera y colocar debajo de los quemadores. Los accesorios se deben colocar encima. Puedes cocinar varios platos al mismo tiempo. Paso 3. Para el rostizador, se inserta primero en la parte izquierda y listo. Demostración. Nuestro horno tiene la indicación de dónde colocar cada rejilla, de acuerdo a lo que queramos realizar. Como podemos observar en la parte 1, para parrilla, deshidratar. 2. Para tostar, baguel, parrilla. 3. Para rostizar. 4. Para aire caliente, deshidratar. 5. Para recalentar, hornear, asar, calentar, pizza, deshidratar. Y el último, 6. Para cocción lenta. Para papas fritas, lo colocamos en el número 2 y seleccionamos freidora de aire. Colocamos inicio y listo. Tenemos unas deliciosas papas fritas para disfrutar sin culpa. Para cocinar hamburguesas, elegimos la parte parrilla. Para colocar nuestra rejilla, seleccionamos parrilla. Apretamos el botón de inicio y listo. Para deshidratar, las colocamos en la quinta posición. Seleccionamos deshidratar y listo. Tenemos snack para compartir. Disfruta de miles de platillos con tu horno. Emeril Power Air Fryer 360. Si requieres mayor información o tienes algún inconveniente con tu equipo, no dudes en llamar al servicio de atención al cliente.